Mediante un escrito enviado al gobierno y al Congreso de Yucatán, el regidor marciano Toledo Sánchez solicita al presidente municipal de Valladolid dejar de interferir en los asuntos de Punta Laguna, territorio ya reconocido como parte de Solidaridad Quintana Roo. Recordó que en noviembre elementos de la Policía Municipal de Valladolid ingresaron a Punta Laguna con la intención de detener a funcionarios de Solidaridad que realizaban gestiones sociales. Es una intromisión del presidente municipal de Valladolid. Tuvimos que acudir con el gobernador del estado. Aquí está el acuse recibo del Palacio del Gobierno de Yucatán, el maestro Mauricio Villaldao Sal, y también acudimos también al Congreso del Estado de Yucatán, en donde le estamos solicitando precisamente que no haya más intromisiones de parte de esta autoridad de Valladolid, ya que jurídica y legalmente nos corresponde. Aquí estoy presentando todo lo que son las documentaciones que nos respaldan desde los hechos que se empezaron a dar desde el principio. Reiteró que según la certificación del catastro, Punta Laguna e Hidalgo y Cortés son parte de Quintana Roo y de Solidaridad, por lo que es ilegal la intervención a estas comunidades de elementos policíacos y autoridades de Valladolid. Y toda esta información se la presentamos allá y donde de alguna manera Punta Laguna y Hidalgo y Cortés, según la certificación que nos da también el catastro municipal, nos pertenecen, así como menciona lo que les presenté de fecha 6 de mayo de 2008 del Congreso del Estado, donde certifica el INEGI también. El INEGI lo reconoce desde el principio, lo reconoce el INPI también, es la Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, lo reconoce la Comisión Federal de Electricidad, lo reconoce el municipio. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.